Hola a todos y a todas, esta semana les voy a hablar sobre cómo encontrar el sentido a la vida después de eventos dolorosos. Esto es un proceso complejo y profundamente personal. Aunque cada individuo experimenta y maneja el dolor de manera diferente, hay varias estrategias y enfoques que pueden ayudar a encontrar un nuevo sentido y propósito. Empezar por la aceptación del dolor, permitirse sentir y expresar el dolor. Esta aceptación como parte del proceso de sanación es fundamental para poder avanzar, evitar o reprimir el dolor puede prolongar el sufrimiento. Reconoce y valida tus emociones sin juzgarlas. La tristeza, la rabia, la confusión son respuestas normales a eventos dolorosos. Reflexiona sobre lo que puedes aprender de la experiencia. A veces los eventos dolorosos pueden ofrecer oportunidades para el crecimiento personal y la autoexplosión. Utiliza este evento doloroso como una oportunidad para revaluar tus valores y prioridades. Pregúntate qué es lo más importante para ti ahora y cómo puedes vivir de acuerdo a esos valores. Establece nuevos objetivos o metas que te motiven. Estos objetivos pueden estar relacionados con tus intereses, pasiones o deseos de contribuir a algo más grande que tú mismo. A menudo encontrar propósito puede estar relacionado con ayudar a los demás, voluntariado, apoyo a personas en situaciones similares o contribuir a causas importantes. Establece nuevas rutinas o hábitos que te brinden estructura y sentido de normalidad. Las rutinas pueden ayudar a restaurar un sentido de control y propósito en la vida diaria. A medida que te adaptas a la nueva realidad, observa cómo has crecido o cambiado a partir de la experiencia. La resiliencia puede ser una fuente de fortaleza y propósito. Encontrar sentido a la vida después de un evento doloroso implica un proceso de aceptación, reflexión, adaptación. La clave es ser paciente con nosotros mismos, permitirnos el tiempo necesario para sanar y encontrar nuevas formas de significado.